¿Qué estás haciendo? Escribo un mensaje. ¿Y cuál línea usas? Paloma. Ser superhéroe es genial después de todo. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Qué nuestros trajes no sugieren nada? La moda no es lo suyo. ¿Se acerca a Halloween? Todavía no has descubierto cómo funciona la lavadora, ¿verdad? ¿Por eso toda la ropa normal no le sirve? Somos los verdaderos héroes. ¡Sí! ¡Sí! Hasta ayudamos a la gente. Estoy de acuerdo. ¿Cómo? ¿Comiendo toda la comida que expiró directo de la nevera? ¿Acaso dices tus fallos para que se rían de ellos? ¿Les alivia el extrañimiento tan solo con mirarlos? ¿O hacer que se sientan como unos genios en el interior? Amigos, inventen un superpoder en los comentarios que no haya existido antes. Si quieren otra serie de superhéroes, entonces consigamos 40.000 me gusta y suscríbanse. ¡O se lo perderán! ¡Sigan riendo! Tenemos chicas hermosas escribiéndonos. Es evidente que no han ido al oculista. O simplemente se equivocaron de número. No se equivoquen de número. Ya tenemos un montón de fans. No tienes nada en tu cabeza. Solo son bromistas. Por la ley de los promedios, las palabras de Kate son las más probables. ¿Por qué no nos crees? Solo están celosas. ¿De qué? ¿De tu salvaje imaginación? De que nos hemos hecho populares y todo el mundo nos adora. Que tenemos superpoderes que sabemos utilizar con responsabilidad. Y que somos buenos para la sociedad. Y además, somos bastante guapos. Deberían escribir cuentos de hadas. Saben cómo inventar un... Si necesitas ayuda, no tienes que llamarnos. Deja que otros superhéroes te salven de todo. No lo haremos, cariño. Lo siento. No necesitamos su ayuda. No son superhéroes. Son superpavos reales. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? También unas papas fritas. Dos paquetes son mejores. Nunca es suficiente. Ross, ¿podrías pasarme unas servilletas? ¡Claro que sí! Ross, ¿qué sucede? Soy un estúpido. Tú eres inteligente. ¿Lo arreglarás? Ay, posa para mí. Necesito me gustos. Mira la cámara. Y mande me gustos. ¿Puede mirar a la cámara durante dos segundos? ¿Puedes ayudarme? Consigue que esta bola de pelos mire a la cámara durante unos segundos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Uy. Cometí un error. ¡Vete! ¡No quiero tus segundos! ¡Dani, atrapa! ¡Ups! Parece que este es otro de mis fallos. ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Rollos! ¡Ese es el último helado! Me vas a dar ese helado para probarlo, ¿verdad? ¿Lo harías? ¿Lo harías? Tómalo. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡No seas tímida! ¡Pues no lo tienes! ¡Ellos llegaron muy lejos! ¡Sólo usan sus poderes para burlarse de nosotras! ¡Qué rápido se olvidaron de la responsabilidad que conlleva ponerse los pantalones por encima de los otros! ¡Y pensé que era cuando entrabas al psiquiatra! ¡Ojalá tuviéramos poderes! ¡Ya teníamos! ¡Pero después de eso aprendimos una lección! ¡Y fue importante! ¡Espera! ¡Esas son las piedras que usan los chicos! ¡Y los chicos no lo mencionaron! ¡Esas babosas son astutas! Entonces, ¿cómo sabemos qué tipo de poder nos dan ellas? La práctica hace la perfección. ¿Puedes sentir algo? ¡No lo creo! Yo sí lo siento. ¿Por qué me miras así? Eres tan hermosa. Eres tan elegante. Estás tan en forma. ¡Tengo miedo! ¡No eres la única! ¡Debes ser una roca! ¿Qué hace? ¿Te vuelve loco? ¡Ayúdenme! ¡Te amo mucho! ¡Urgente! Espero que no me hayas contagiado nada. No te preocupes. No todo el mundo consigue ser tan exitosa e irresistible. Veo que tú tampoco lo has conseguido. Bien, ¿cómo pudo Rose hacer esto? ¿Cómo pudo engañarme? Nunca hemos tenido secretos entre nosotros. ¿Qué? ¿Pudiste cambiar de imagen? Realmente no es tu estilo. ¡Mamita! Claramente no te reconocería ahora. ¿Qué crees que le suceda ahora? Se está reiniciando. Las cucarachas se fueron de su cabeza. Chicas, no se muevan o... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es justo lo que iba a pasar. Tiene que haber al menos una roca que valga la pena. ¡Nada! Porque tú y la utilidad son incompatibles. ¿Cuándo aprendiste a decir cosas desagradables sin abrir la boca? ¿Qué? Yo no he dicho nada. Bueno, ¿te escuché? Me gustaría que pudieras escuchar cuando te digo que no toques mi maquillaje. ¡Qué hechicera! En un abrir y cerrar de ojos convierte lo nuevo en viejo. ¡Oye! ¿Qué? ¡Qué difícil es ser la persona más inteligente, cuerda y madura entre estos bebés malhumorados y tontos! ¡Eso es lo que realmente piensan sobre mí! Stacy, ¿estás bien? Estoy en hogada con ustedes y no quiero hablar más. Así que, ¿no te vas a vengar de los chicos? Los tontos no se ofenden. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Ross! ¿Quieres algo? Sí. He decidido... Decidido... Sí, decidido. Soy un chico. Que no me importa darte un poco de mi sangre. ¿En serio? Sí. Iré a lavarme el cuello primero para que no te salgan caries. Espérame aquí, ¿sí? Sí, sí. ¡Claro! 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 ¿Una sorpresa para mí? Sí, sí. Justo ahí en la sala. ¡Genial! ¿Qué haces? ¡Aléjate! 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 ¡Lo prometiste! ¡Lo prometiste! Oye, no me gusta tu sonrisa. Tuve que correr y abrir todas las ventanas de la casa después de eso. Eres tan varonil, valiente y atlético. Bueno, eso es cierto. ¡Gerald! ¿Qué estás haciendo? ¿Te ha golpeado el sol en la cabeza con una sartén? ¡Tiempo de abrazos! ¡Es tiempo de correr! ¡Tan rápido y tan lejos como sea posible! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue muy divertido! ¡Me gustó! ¡Lo aburríamos de algo más así! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Fue genial! ¿Pasa algo? Sí, nuestro vecindario con ustedes. Nadie te impide mutarte. Esto es cosa tuya. Sí, lo es. Y no solo la suya. Sí. Hallaron las piedras. Sí. Devuélvanlas. No. ¿Y si las obligamos? ¿Julia? Entiendo la indirecta. No lo haremos. Bueno, está bien. Hagamos una apuesta. El equipo que tenga a los mejores superhéroes se queda con las piedras y los perdedores se deshacen de ellas. Sí. ¡Sí! Sí. Ya veo que se les ocurrió el nombre de su equipo desaprovechado. ¡Qué bonito! Prepárense. Van a llorar. Claro. Ve la risa. Pues no pueden vencernos. Lo dice el tipo que siempre pierde. Estamos sorprendidos. Y nosotras aún más. Amigos, comenten quiénes son los mejores superhéroes. Chicas. Oh, chicos. Denos un me gusta. No. Denos a nosotras y suscríbanse. Oh, no. O se perderán a los superhéroes reales. Manténlo estable un poco. ¿Otra vez? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si los quitamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!